¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo que no tiene ninguna parte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ warrantosa! ¡Gracias! 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 ¡Bacad! lingberts ¡Oh,レstias! con libertad. Maravillenéu. ¿Qué es lo que acuerda con libertad? ¿Quién está grabando? No tengo. No tengo que hacer esta puerta, ¿eh? No tengo que hacerse una vez. No tengo que hacerse tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Eres muy listo, ma'am. ¿Quieres ir a la casa por lo van a ir visitados a Santa Claus, eh? De poquito en poquito se llevas a 15. La verdad es que cambiamos de nombre. Somos los platitos pegadosos. ¿Vale? Bien. Y vamos a jugar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!